Hey, ¿qué tal? Ahí está mi guerrillera. Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar. Tú y yo, vamos a hacerle la guerra a María Marquesa. He esperado tanto tiempo para hacer esto. Primero la ministra de Cultura nos pone en la lista negra, luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro. Me silencian. Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani. Su propaganda, sus carteles, sus pósteres, toda su fábrica de ron. Vamos a hacer destrozos, a dejarla en bancarrota. Para cuando terminemos, Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías. Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz, así que solo nos queda una opción, nuestras balas. Haz que esa perra pague. Parece que Tali y Paolo tienen una relación de amor odio. Hola. Hola. Una razón más para acabar con ellos. Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo está al frente. Dale es duro, Dani. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡No puedo seguir más reglas, doncillo! ¡Censura esto, Marquesa! Buenas noches ¡Gracias! De nada ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡No puedo cambiar, amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Debo de estar muy bien. Con cuidado Dani. ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 La fábrica del ron de María, hora del espectáculo. Será mejor que destruya esa cámara. ¿No? ¡Túo DCRecho! ¡D disparaigne! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¡Mierda! ¡¡¡¡Mierda! Lanza llamas ¡Gracias! Un minas noches. Adiós a ese herrón de mierda. Un minas. ¿Se siente bien? Es como ir a terapia. ¡Ahí te encontré! ¡Ahí te encontré! ¡Ahí te encontré! Fue por ti, Italia. ¡Ahí te encontré! ¡No! Apuntemos más alto, ¿no? Los muy comemierdas van a poner otra maldita estatua de Antón en la Plaza del Presidente. Apuesto a que es lo único que puede poner duro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Más feliz. Más feliz. Más feliz.